Yo, María de la Luz Madera, tengo 71 años. Desde que me levanto trabajando en los bollos, pelar el maíz, sacar las hojas que hice ahí después y después picarlo todos los días de Dios. Mi mamá se levanta a las 6 de la mañana, comienza a trabajar tipo 8. Se dedica solamente a hacer los bollos. No hay quien le meta la mano en su trabajo porque eso es algo independiente de ella. Tipo 10 de la mañana, ya mandamos a oler el maíz. Y a las 11, 11 y media, 12, se dedica a envolverlos. Y a tipo 3 de la tarde sale a venderlos. El bollo dulce es su especialidad, pero además aprovecha su tiempo para realizar otros productos. Y mientras ella espera que los bollos se cocinen... Cuando el aceite está caliente, caliente, apenas lo echo sube para arriba. Estoy haciendo las bolitas de queso para rebuscarme otros mil lacanos que en el queso. Preparo los boñuelitos, también hago mis boñuelos. Esos sí los preparo con leche. Les echo huevo, ají, ajo, cebolla. Celosa como toda madre, María apoya a cada uno de sus hijos, pero cuida también de sus preparaciones. Es por esto que no deja que ninguno le colabore. El resto no le debo meter la mano a nadie. Ni para envolverlos menos, porque si llega otro y me mete la mano, la masa se usa. María y sus bollos son conocidos en Cereté. No solo por su delicioso sabor, sino porque ella recorre las calles en burro. Una tradición que ha querido conservar. Una burra, porque sí, todavía tengo la burrita. Pero ya a la hora que se pierda la burrita, eso a pie es muy pesado. Me gusta la burra. La gente busca más el bollo del burro, porque ese es el propio bollo. Esos que venden en motos, en bicicletas, no. Cuando yo no voy, las que me compran a mí, siempre compran. Al día siguiente, ay, mayo, ayer compré unos bollos, que míralos aquí también. Comprenlo. Entonces, ustedes por un día que no coman bollo se van a morir. No, 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 no. Palito que llevo golpeándolo acá. Ya saben. El bollo, ven acá. Ya la burra se para o se devuelve. El que ya la burra sabe. Los domingos son sagrados, no trabajo. Domingo hoy pa' misa. A darle gracias a Dios porque me dejó trabajar toda la semana. Para Lizis, su mamá es una mujer de admirar, dedicada a sus oficios que con esfuerzo y amor logró sacar adelante a su familia. La verdad ha sido una mujer luchadora, trabajadora. Ella nos ha brindado no todo lo que uno quiere en esta vida, pero sí con lo poco que nos ha dado, nos sentimos orgullosos y agradecidos de ella. Que me sigan comprando mis bollos mientras pueda todavía hacerle bollo. Cuando ya no pueda, sí, se bregaron, no comen bollo.